Hace una semana en sesión de Cabildo, donde fue aprobado por mayoría el proyecto de paseo universitario, el alcalde señaló que el 7 de agosto iniciarían una consulta con estudiantes de la FECA, Derecho y Medicina, para conocer su opinión sobre esta obra. Sin embargo, para el regidor priista Alejandro Gutiérrez, este ejercicio ya no tiene razón de ser. Que ya no tiene razón de ser, que ya no hay por qué, si no se van a tomar en cuenta o que se nos diga, si sale a favor o en contra, ¿qué va a pasar? Lo hemos preguntado en varias mesas y no se nos puede decir qué va a pasar. Si saliera en contra, ¿se cancelaría el proyecto o seguiría? Entonces, tiene que ver por qué esa consulta. Si no, yo le... pues que no se hiciera ya esta consulta porque sería una burla para los universitarios que realmente se les consultara, pero esa consulta no tuviera una función y no tuvieron para qué. Entonces, nada más decirles que nos dijeran qué va a pasar. Si con la consulta ciudadana de los universitarios es a favor o en contra. Y que después de eso se realizara, viéramos el resultado. Se dijo por parte del alcalde que iniciaría esta semana. ¿Ya se está realizando? Hasta el momento no. Nosotros sabemos que hasta el momento todavía no inicia, que ni será en otros días, otros dos días más que va a iniciar esta consulta. Pero sí debemos saber qué resultados va a tener esto y según lo que arroje la consulta, qué va a pasar. ¿Con esta obra seguirá o simplemente será una... después nos dirán que simplemente es un sondeo, ¿verdad? Porque primero dicen que es consulta y después nos dicen que es un sondeo. Que nos digan para qué nos va a servir esta consulta de los universitarios.